Otra vez el puto Chucky Ni en su casa lo quieren Al cabo no estoy pa' que me quieran Estoy pa' que me vienen Al cabo ya me corró la vieja A mi vale, lo demás me vale Salud, se llama mi compadre No se puede, no se puede Siguen ladrando los perros Señal que voy avanzando Así lo dice el repta Para aquellos que andan hablando De la gente que trabaja Y que no anda vacilando Al que no le vino el saco Pídalo a su medida Con un don andan jugando Pa' que se arriesgue la vida Traigo una super pancada Y lo traigo ya en la vida Nadará a mis espaldas Para eso se pintan solos ¿Por qué no te hablas de frente? ¿Acaso temen al dolor? Ya saben con quién se meten Regalarlo y farso suerte No, no Nomás que no me salga la vieja Porque así le tengo miedo A mí nadie me dio nada Todo lo que tengo es mío Con el sudor de mi frente He logrado lo que he querido Solo la vida le llevo A mis padres han querido En agua como te quiero Guasa de tierra querida Luego que me ando paseando Luego llego de pasar a visitar mi familia Si van chillando en la vida Las quitaré del camino Y a lo que pena me aprecia A quien tiene a mi amigo Ya les canta este corrido A todos sin ser enemigo A todos sin ser enemigo